Pues la verdad que es una gratificación porque vengo de hacer 100 partidos, vengo de estar lesionada desde hace mucho tiempo y la verdad que esto para mí significa mucho. Sí, la verdad que en los últimos años estamos notando mucho el apoyo de tanto de medio como instituciones, como también patrocinadores y la verdad que se agradece mucho porque es lo que hace falta para que estemos y sigamos ahí arriba. Hombre, ya sabes que los mundiales europeos van a estar, siempre es difícil y nosotras como guerreras que somos vamos a salir a tope y a dar lo mejor de nosotras. Yo creo que bienvenida sea esa presión, que al final si tienes presión es porque has hecho las cosas bien y está claro que es muy difícil en cada campeonato estar ahí arriba, pero bueno, siempre se va con la intención de hacerlo y siempre damos todo para seguir ahí.